Antioquia llegó hoy a 429 muertos por COVID-19 después de los 35 fallecidos reportados esta tarde, entre los que se encuentra una menor de cuatro años. El número de contagiados en el departamento superó las 1.600 personas, en su mayoría en el área metropolitana. Sigue creciendo la cifra de muertos en Colombia y en el departamento de Antioquia. Casos activos en Colombia 123.258, recuperados 142.777, fallecimientos hoy 380 en Colombia, total muertos 9.454, nuevos contagiados 8.670. Las víctimas fatales en el departamento de Antioquia fueron 35, entre ellas una niña de cuatro años. En Medellín fueron 19, en Bello 3, en Apartado 2, y en Envigado, Ciudad Bolívar, Sopetrán, Santa Bárbara, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, Barbosa, El Santuario, San Pedro de Urabá, Arboletes y Tarazá, de un fallecimiento. En relación con el número de casos nuevos, en Antioquia fueron 1.617. Los casos activos en Antioquia suman 28.845.